Bueno, así es como está la plantita. Perdí la cuenta, no sé qué día es, pero pues ya sabíamos que mis plantitas sí se habían dado. Bueno, esta de aquí es la que estaba más grande, más alta. Le eché un poco de agua en la mañana, le cayó una gota y se dobló. Entonces estoy viendo que son muy frágiles estas plantas, no sé qué tipo de planta sea. Pero como la de ella no tiene nada, y de hecho ya está seco casi, voy a pasar una de mis plantas a la de ella. Voy a pasar esta de aquí, que es la que se ve que está más fuerte. A ver si se enfoca, no se enfoca. Esta de aquí. Y a ver qué tal, voy a hacer un pequeño orificio por acá. Y es aquí donde voy a pasar la plantita. Y esperemos que no se... Que no se muera. A ver, con cuidado. No voy a estar viendo la cámara, no sé si se enfoque porque... Quiero hacer esto con la mayor precaución posible. No sé qué tan profunda esté la raíz y me parece que ya agarré de más. Sí agarré... Ah, sí está algo profunda, eh. No se alcanza a ver bien, pero bueno, ahí está. Se ve un poquito la raíz de la pequeñita. Y bueno, esa es la que voy a pasar a la macetita de Yao. No sé si esté haciendo bien, no sé si se me vaya a marchitar. Porque ahí, ahí adentro se ve un porte más pequeñito. Por ahí. Pues bueno. Voy a dejar de grabar para acomodarla bien. Y ahorita les enseño cómo va. Pues ya, no, no hice mucho. Solamente ocupé mis dedos para... Acomodar un poco la tierra. Que no quedara tan arriba. Este, yo creo que la voy a agitar un poco para que... Se acomode bien. Tengo miedo de que esta chiquita se marchite. No sé si se haya pasado bien y... Eh... No estoy seguro si se pasaron tres. Una más pequeñita aún. O solo esas dos. Pero, pues bueno, al menos ya estas dos están ahí. Y la mía quedó... Solamente con estos brotecitos. La que se dobló con el agua. Esta que está bien. Y esta pequeñita que a ver si... Si se logra... Si logra crecer más después de esto. Pues... Voy a darle unos días. A ver qué tal. ¿Qué tal le va? Y pues está ahí.